Antes de nada, máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos polinomios. Máximo común divisor no te hace falta. Te hace falta el mínimo común múltiplo. Si yo te pongo, por ejemplo, x cuadrado menos 1 y... Lo tengo que hacer aquí porque si no... x cuadrado menos x menos 2. Lo primero que tienes que hacer es factorizarlo. Esto es x más 1 por x menos 1. ¿Y esto cómo se factoriza? Se hace la ecuación de segundo grado. Sí, pero primero tengo que factorizar. Si yo tengo que hacer el mínimo... No, factor común no. Mínimo común múltiplo. 2 menos 1. Eso quiere decir que este polinomio es... ¿Sabes expresar este polinomio una vez que lo has resuelto o no? No. Pues esto es x menos una de las raíces. Estos son las raíces del polinomio. Por x más la otra. ¿Qué pasa? No, ¿no? Pues a esto y tú verás cómo te da esto. ¿El qué? Porque me da 2 y 1. Perdón, 2 y menos 1. Entonces el polinomio es... x menos 2, x menos... Esta raíz por x menos menos 1. ¿Qué es x más 1? ¿No lo sabías? Pues ya lo sabes. Te hago otro. Esto es como magia. Es lo mismo. x menos 2 por x más 3. Esto es como hacer un truco. Esto sería... x cuadrado más 3x. Menos 2x menos 6. Me queda x cuadrado más x menos 6. ¿Vale? Y ahora yo hago la ecuación de segundo grado. Y me queda x igual a menos 1. Más menos raíz cuadrada de b cuadrado. 1 al cuadrado que es 1. Menos 4 por a por c. Partido 2a. Queda menos 1 más menos 5 partido 2. Menos 1 más 5, 4 entre 2, 2. Me da 2 y menos 3. 2 y menos 3. x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. Bueno, pues ya sabes factorizar un polinomio de grado 2. Entonces, teniendo en cuenta que esto es x menos 2 por x más 1 y esto es x más 1 por x menos 1. ¿Te acuerdas de cómo se hacía el mínimo común múltiplo de dos números? ¿Cómo era? Mínimo común múltiplo de... De 6 y 8. Se factorizan. Que es lo que acabo de hacer, pero con los polinomios. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Te canto la canción que le he hecho a los de primero de eso. Comunes y no comunes al mayor exponente. Comunes y no comunes al mayor exponente. Pero te ponen como en reggae. Comunes y no comunes al... Reggae. Porrito en la boca. Comunes y no comunes al mayor exponente. Comunes y no comunes al mayor exponente. ¿Te acordabas o no? No, yo no fumo. Comunes. El 2. ¿Cuál es el mayor exponente? 3. Pues es 2 elevado a 3. Y no común, el 3. El mínimo común múltiplo de 6 y 8 es... 8 por 3, 24. Comunes y no comunes al mayor exponente. ¿Y aquí? Pero que sería comunes y no comunes al mayor exponente. Te lo acabo de hacer. Comunes. ¿Qué números son comunes de esto y esto? El 2. Al mayor exponente, 3. De los 2, cojo el que tiene mayor exponente de los comunes. Y los no comunes los pongo todos. Aquí es el 3 nada más. Voy a hacer otro porque te veo. Te veo un primero. Te veo un primero. De 36 y... Y 20, por ejemplo. Los factorizo. 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y 20 es 2 al cuadrado por 5. Comunes y no comunes al mayor exponente comunes. El 2. ¿Cuál es el mayor exponente? 2. 2 elevado a 2. Y los no comunes los cojo todos. Es 3 al cuadrado. Y el 5. Esto sería... Pero ¿por qué te inventas? No inventes. Un dice el otro. No. ¿Por qué tocas? No toques. Pues esto es igual. No inventes. Estás buscando maneras que no. Si ahí hubiese un 2 al cuadrado por 3 al cuadrado y un 2 a la cuarta por 5. 2 a la cuarta. Porque tienen mayor exponente. Sí. Comunes y no comunes al mayor exponente. 180. No. No se pone. No. No se pone. Sí. No. ¿Crees? No. Es que no siguen las reglas. No pienses. Si aquí no hay que pensar. Los ordenadores lo hacen milésimas de segundo porque no piensan. Solo ejecutan. Sigue las reglas. Follow the rules. Entonces. Comunes. X más 1. No comunes. Ese sería el mínimo común múltiplo de X cuadrado menos 1. Y X cuadrado menos X menos 2. Y mañana más. Entonces. No. Eso es lo que me dijo mi novio en 11. Sí. Pero si no tenemos ninguno todavía. De X cuadrado menos 4 y. Y eso. Todo el mundo sabe que esto es. X más 2 por X menos 2. Y todo el mundo sabe que esto es. Si no lo haces. X más 2 al cuadrado. Comunes. X más 2 al mayor exponente. X más 2 elevado a 2. Por no comunes. X menos 2. Y ahora. Toca. Trabajarlo. ¿Qué es trabajarlo? Tú no copia ni nada. Tú mira. Ya verás. Ya. Sí, 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 sí. Entonces aquí lo primero que tengo que hacer es. El mínimo común múltiplo de los denominadores. Primero factorizo los denominadores. Es como si fuera una ecuación con fracciones. Solo que la fracción aquí tiene X. Y esto es. X más 1 por X menos 1. Ahora. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Un momento. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de X menos 1, X más 1 y X más 1 por X menos 1? Común. No hay ninguno que esté en los tres. No comunes. Al mayor exponente. X menos 1, X menos 1. Pues. X menos 1. ¿No? Está al cuadrado, ¿no? No. 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 Comunes y no comunes al mayor exponente. ¿Cuál es el mayor exponente que tiene X menos 1? Aquí tiene un 1 y aquí tiene un 1. Pues se coge 1. Y X más 1. Aquí tiene un 1 y aquí tiene un 1. Pues se coge 1. Y ahora viene lo bonito. Este es fácil porque aquí está el mínimo común múltiplo. O sea, que ahí te sobra. Y ahora, para que se puedan quitar los denominadores, tiene que haber el mismo denominador en las tres fracciones. Esta se queda igual. Y ahora, si aquí pone X y X menos 1, ¿qué tengo que hacer? Arriba y abajo para que sea una fracción equivalente. Y aquí. Y aquí. Y ahora. Se simplifican los denominadores. No se van. Las cosas no se van. Las cosas se simplifican. Y me queda esto. Cuidado con el menos. Cuidado con poner esto, guapi. En plan. Hay que poner paréntesis. Esto es en plan. Hay que poner paréntesis. Porque mucha gente deja esto. Y está mal porque el menos afecta a todo lo que tiene detrás. Todo. Todo, 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 todo. Todo el mundo, todo. X por X, X cuadrado. X por 1, X. 5 por X, 5X. 5 por menos 1, menos 5. X por X, X. Con el menos, menos E. Menos por menos, más. Y ahora voy a pasar todo para la izquierda. Mira, esto queda cero. Y me queda. X cuadrado más X, menos 5X, más 5, más X cuadrado, más 1, igual a cero. 2X cuadrado, menos 4X, más 6, igual a cero. Peasos de ecuación de segundo grado. 4, más menos raíz cuadrado de B cuadrado. O no tiene solución. La he liado parda. No, porque como lo es así a voleo, no sale. No, a mí lo que me importaba era esto.